El Mapping es una técnica de proyección de imágenes sobre elementos arquitectónicos. En general se utiliza, en lugar de proyectar en una pantalla como en el cine, lo que se hace es proyectar sobre una pared, sobre un muro, de tal manera que la imagen se amolda a la estructura del edificio, a las ventanas, a las puertas, a los elementos arquitectónicos que tengamos. Mapping se hace desde hace muchísimo tiempo, desde los pioneros del cine pues se investigan en nuevas formas de proyección, lo que ahora con los nuevos proyectores digitales y el acceso de más gente a estas herramientas, todas las técnicas de Mapping han experimentado una evolución muy grande, entonces la diferencia de lo que se está haciendo ahora nuevo con lo que se hacía antes es que el Mapping está convirtiéndose en interactivo, es decir, las imágenes que se proyectan ya no son una película pregrabada, sino que se generan a tiempo real, ya sea por la interacción con los usuarios, ya sea por la interacción con otras imágenes o con los mismos elementos arquitectónicos. Son técnicas muy similares, muy paralelas, en realidad hay una base común a todas estas técnicas que tiene que ver con la interactividad, el feedback, la visión artificial, el reconocimiento de patrones, entonces todo ese cúmulo de técnicas de repente se pueden aplicar a la proyección, que es lo que estamos investigando aquí. Hay diferentes aproximaciones que son como algunas más fáciles para los usuarios, que es manejar un programa y tener ideas de diseño, de dibujar lo que tienes delante y otras aproximaciones que son más complicadas, que exigen un poco de programación y de entender, digamos, la relación, son relaciones geométricas entre los espacios y entre las cosas que se mueven, que chocan contra los elementos arquitectónicos. Entonces, en este taller lo que estamos investigando precisamente es eso, es cómo los elementos arquitectónicos interaccionan con las imágenes, es decir, cómo una imagen virtual choca contra una pared real. Entonces, para eso sí que hace falta por lo menos una capacidad de abstraerse y de entender la geometría y el movimiento de todos los cuerpos. Es siempre bueno tener las herramientas necesarias, un ordenador y un proyector, porque nuestra imaginación suele volar demasiado alto. Entonces, piensa que hay cosas que son fáciles de hacer o que van a quedar bien, pero una vez, si no se materializan no se ven los resultados y no se pueden evaluar. Entonces, como mínimo, es necesario un ordenador y un proyector.